Hoy les quiero mostrar un método para calibrar la guía deslizante de la sierra de banco que nos permite hacer cortes a 90 grados perfectos. Ese método se denomina el método de los 5 cortes. ¡Comencemos! Voy a colocar esta parte, la voy a dejar lo más a escuadra posible. Voy a colocar un tornillo de este lado, después utilizando la escuadra voy a intentar dejar la escuadra lo mejor posible respecto al disco y voy a colocar un tornillo del otro lado. El método de los 5 cortes consiste en lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es tener una tabla así como esta y vamos a realizar una serie de cortes. Primero vamos a hacer un corte en esta parte de aquí después vamos a girar la tabla en el sentido contrario a las agujas del reloj Eso depende de qué lado de la guía estemos. Si estamos del lado derecho giramos en el sentido contrario a las agujas del reloj Si estamos en el lado izquierdo giramos en el sentido a favor de las agujas del reloj Bien, como les decía, hacemos un corte, después giramos, hacemos otro corte aquí, volvemos a girar, hacemos un tercer corte, después volvemos a girar, hacemos un cuarto corte de este lado y después volvemos a girar y en el lugar donde hicimos el primer corte vamos a sacar un listón entre 10 y 20 milímetros siempre teniendo en cuenta y marcando cuál es la parte de arriba porque eso es muy importante al momento de hacer los cálculos Bien, ahora vamos a ver los datos y las medidas que necesitamos para hacer el cálculo Primero vamos a tomar el listón que sacamos cuando hicimos los cortes y vamos a tomar la medida de la parte de arriba que nos da 13,8 milímetros Anotamos 13,8 milímetros Después necesitamos el ancho de la parte de abajo del listón que nos da 12,65 milímetros Anotamos 12,65 milímetros Después el otro dato que necesitamos es el largo total del listón que es 205 milímetros Anotamos 205 milímetros Y después necesitamos otra medida que es la medida del largo desde el centro del tornillo de pivot que pusimos al principio Cuando pusimos esta parte ahí, pusimos un tornillo de pivot aquí Que lo puse a 3 centímetros del extremo de la guía Hice la marca aquí 3 centímetros Entonces voy a tomar la medida desde ese punto Hasta el largo total, hasta el otro extremo de la guía Que me da 52,1 centímetros Que en realidad son 521 milímetros Y ya teniendo todos estos datos Que sacamos recién Vamos a hacer los cálculos de la siguiente manera Lo primero que hacemos es Restar la parte del ancho de arriba del listón Menos la parte de abajo Que sería 13,8,80 Menos 12,65 Y a ese resultado lo voy a dividir entre 4 Y a su vez ese resultado Lo voy a volver a dividir por el largo total de este listón Que es 205 milímetros Así que divido por 205 milímetros Y a ese resultado que me dio Lo voy a multiplicar por el largo este de aquí Desde el tornillo de pivot hasta el otro extremo de la guía Así que multiplicamos por 521 milímetros Y me da un resultado positivo de 0,7 milímetros Ese resultado de 0,7 milímetros Quiere decir que voy a tener que mover este extremo de la guía Hacia atrás 0,7 milímetros Eso fue porque el resultado fue positivo Si el resultado me hubiera dado negativo Hubiese tenido que mover hacia adelante 0,7 milímetros Ya estoy en el extremo que tengo que mover Y como dijimos Tenemos que moverlo 0,7 milímetros hacia atrás Entonces lo que hago es lo siguiente Voy a hacer una marca en la parte de abajo Que coincida con la parte de arriba Y en esta parte de abajo voy a volver a hacer otra marca Desde esta que está aquí A 0,7 milímetros hacia atrás Y simplemente lo que hago es Sacar el tornillo que está abajo Mover esto Hacer coincidir la marca de arriba Con la nueva marca Y después hacer un agujero nuevo Y colocar el tornillo No podemos usar el mismo agujero Porque si no se volvería a mover Este es uno de los métodos Pero como yo soy un histérico de la precisión Les voy a mostrar otro método Que es más preciso Lo que hago es lo siguiente Voy a colocar un taco de madera aquí Y lo voy a prensar Entonces, utilizando un calibre de galgas Como este Voy a buscar El que dice aquí 0,7 milímetros Aquí se ve bien 0,7 milímetros Entonces Voy a sacar el tornillo de abajo Voy a correr esto Y voy a colocar El calibrador aquí Y después voy a presionar Y voy a volver a hacer otra perforación Y voy a colocar el tornillo Aquí muevo Coloco el calibrador De 0,7 Y hago presión ahí Y aquí me ayudo Con una prensa Y aquí me ayudo Y aquí me ayudo Y aquí learning Ahora voy a repetir nuevamente el método de los 5 cortes y voy a ver qué resultado me da. Ya movimos la guía y la dejamos en el lugar correcto. Y después volví a hacer el método de los 5 cortes y realicé todos los cálculos y el resultado fue 0,05 milímetros. Es un error ínfimo que es casi perfecto. Imagínense, 5 centésimas de milímetros es como dividir un milímetro 100 veces y el error son 5 unidades. No es nada, es prácticamente nada. Bien, y ahora que ya tenemos la guía calibrada vamos a correr esto, vamos a colocar prensas aquí y vamos a colocar todos los tornillos que faltan del lado de abajo. ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya encantado este video pero más que nada sea de muchísima utilidad. Al principio parece ser un poco complicado este método pero si se mira con atención realmente es mucho más sencillo de lo que parece. Y es el único método que nos asegura calibrar la guía de manera correcta para hacer cortes que se acerquen lo más posible a los 90 grados exactos. Si les gustó este video no se olviden de darle un buen dedito para arriba. También los invito a que se suscriban al canal y también a que me sigan en Instagram que siempre estoy publicando contenido a diario de lo que va pasando en el taller. Recuerda que si lo puedes imaginar también lo puedes crear. Nos vemos en el próximo video.